Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la ciudad de Toledo, a esta maravillosa ciudad que nos ha acogido también desde que hemos llegado. Y bienvenidos también al mayor evento de urgencias y emergencias de Europa, a este vuestro congreso. Estamos en la mesa quizás más importante del congreso, es la mesa del urgenciólogo investigador, donde se entregarán los premios Pepe Millá, Luis Jiménez Murillo y Tomás Taranzo. Me acompañan en la mesa, de izquierda a derecha, el doctor Guillermo Murillo, editor de la revista Emergencias, a mi izquierda, el doctor Paco Temburi, secretario de Innovación, a mi derecha, la doctora Carmen del Arco, secretaria científica, y al final de la mesa, el doctor Agustín Julián, secretario científico del Congreso. Y sin más, le doy la palabra a la secretaria científica, la doctora Carmen del Arco. Gracias. Muchas gracias, Tato. Bueno, esta mesa, efectivamente, es una mesa muy importante, en la que el objetivo que tiene la sociedad es poner en valor la actividad que hacemos como investigadores. Para eso, durante todo el periodo del año 2017, se han revisado las publicaciones que se han hecho en revistas de impacto, se han revisado todas, os puedo asegurar que son dos días de trabajo revisando revistas y seleccionándolas, y puntuando, uno, por orden de factor de impacto, dos, porque sean firmadas por urgenciólogos como primero, como último o como autor de correspondencia. Y después se ha hecho una evaluación por el jurado que ha valorado entre una selección de 12 artículos excelentes, todos ellos, a los tres que se van a presentar en el día de hoy y que serán de nuevo evaluados para ver quién resulta el ganador del PP Mía. En el caso del premio Luis Jiménez Murillo, los que se revisan son los artículos que se han publicado en la revista Emergencias durante todo el año 2017, artículos originales, originales breves, y se ha hecho lo mismo. Una selección de aquellos artículos que tenían, o bien eran multicéntricos por número de pacientes, por grupos dedicados a la investigación, y de nuevo los miembros del jurado puntuaron, originalidad, metodología, presentación, hasta seleccionar al ganador que lo presentará a continuación. Y finalmente el premio Tomás Toranzo es el premio al artículo que durante el año 2014 se publicó en la revista Emergencias y ha recibido el mayor número de citaciones y eso es simplemente consultando la página de citaciones de artículos y ese es el que ha sido seleccionado. Y sin más, yo creo que debemos dar paso a nuestros protagonistas que van a presentarnos los trabajos. Y en primer lugar es el doctor Óscar Miró, que va a presentarnos el trabajo titulado Gracias Carmen, gracias a todo el tribunal que ha elegido el trabajo como finalista del premio Pepe Millá, gracias a todos ustedes por estar presentes a estas horas en esta jornada inaugural. Este trabajo que lo hemos hecho colaborativamente, Víctor Gil, que lideró la investigación, lo va a presentar y por ahorrar tiempo casi mejor que si no le importa a la mesa. Hemos hecho un cambio de orden, lo siento. Es culpa mía. Ya os he avisado que veo mal. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias a la mesa. Muchas gracias. Yo soy el doctor Víctor Gil, el segundo firmante. Primero, es un placer que me hayan invitado a defender este trabajo, sobre todo que tenga que competir con tan grandes espadas, de tal calado como son la doctora Gullvinen y el doctor Miró. Dos compañeros a los cuales les tengo una estima increíble. Y bueno, sin más dilación, les haré primero una pequeña introducción sobre dónde estábamos antes sobre este tema y dónde estamos ahora con el siguiente trabajo. Bueno, evidentemente no tengo ningún conflicto de interés. Y miren ustedes, la morfina la hemos ido utilizando toda la vida, básicamente, por una serie, en el edema agudo de pulmón, por una serie de efectos hemodinámicos tanto favorables como acciones beneficiosas a nivel del sistema nervioso central. Pero todos saben que posee un acierto de efectos hemodinámicos negativos y una depresión perjudicial del sistema nervioso central e incluso efectos adversos gastrointestinales agudos como pueden ser los vómitos. Aunque el compañero que sale en la diapositiva insista muchísimo en que los opiácidos son súper beneficiosos para su economía, les tengo que decir que no hay ensayos clínicos randomizados que evalúen el impacto del uso de la morfina para el tratamiento del edema agudo de pulmón. Y hasta la fecha nos guiábamos, básicamente, por lo que había en la literatura y por las guías clínicas, en el caso de la insuficiencia cardíaca aguda, les presento aquí las guías clínicas de la Sociedad Europea de Cardiología del año 2016 donde dice textualmente que los opiáceos deben ser considerados con precaución para el uso de alivio sintomático tanto de la disnea como la ansiedad en los pacientes con severa disnea pero que tanto las náuseas como la hipopnea pueden ocurrir. Y a eso le confiere un nivel de evidencia B, siendo un fármaco de clase 2B, en base a dos citas bibliográficas que tienen aquí recogidas. Esas dos citas bibliográficas se las resumo someramente. La primera es de Frank Peacock, es un estudio americano basado en pacientes hospitalizados del registro ADERES, un estudio retrospectivo realizado en el año 2010 donde participan más de 250 hospitales y que la media de edad de los pacientes es aproximadamente de 78 años sin haber diferencia de género. Lo que se testa es la mortalidad intra hospitalaria con el uso de morfina en pacientes con edema agudo de pulmón. Se acaban registrando 20.000 pacientes con el uso de morfina y 126.000 y pico pacientes en el grupo de no morfina con las siguientes características demográficas que no entraré a describir. Los resultados de este estudio conllevan que la morfina se asocia a un 13% de mortalidad cruda. Pero no solo eso, sino que además presenta mayores tasas de ingreso en unidades de críticos con mayor estancia hospitalaria y mayor estancia también en las unidades de críticos. Cuando se hizo un análisis de regresión logística para la mortalidad intra hospitalaria se vio que el efecto o impacto de la mortalidad no ajustada era seis veces superior en el grupo de la morfina con respecto al grupo que no utilizaba morfina. Y ajustada por diferentes parámetros ese impacto se mantenía alrededor de cinco veces más. Que además se seguía manteniendo por diferentes ajustes como pueden ver en la tabla de al lado. El otro trabajo que aparece en las guías clínicas referenciados es de Sasaya Iaco Bisbili. Es un trabajo israelí también que incluye pacientes de hospitalización igual que el anterior pero en este caso hospitalización en cardiología y medicina interna. También es un trabajo retrospectivo que incluye, se incluyen pacientes provenientes de 25 hospitales israelís. No hay diferencia de género, es significativa. Y la medida de edad son de 76 años. Aquí lo que se testa es el impacto de la morfina en la mortalidad intra hospitalaria y la mortalidad a corto plazo, a 30 días. Y los resultados obtenidos es que se asocia a un mayor riesgo dos veces superior a la mortalidad intra hospitalaria el uso de morfina en el edema agudo del pulmón que corregida mediante Propensity Score se asocia algo menos 1,2 veces. La mortalidad además a 30 días para el uso de morfina fue 1,5 veces superior. Con todos estos datos decidimos testar esa hipótesis en nuestro medio y desde el grupo ICASEMES obteniendo los datos desde el registro EAFE. Para quien no sepa lo que es el registro EAFE, es el registro de pacientes de insuficiencia cardíaca aguda recogidos desde urgencias, donde se incluyen todas las insuficiencias cardíacas agudas que acuden a un centro hospitalario y que las únicas que se excluyen son las insuficiencias cardíacas agudas con síndrome coronario con elevación del ST que suponen menos de un 8%. Con todo esto, el objetivo que se planteó fue determinar la relación entre la mortalidad a corto plazo, a 30 días, y el uso de morfina en los pacientes que venían con el edema agudo del pulmón. En cuanto a métodos, se utilizó el registro EAFE, participaron en este estudio 34 hospitales españoles, 34 servicios de urgencias, es la gran fortaleza, aquí los datos están recogidos directamente desde urgencias, y los puntos de corte del registro EAFE fueron el del 2011 y el del 2014. Se dividieron los sujetos en un grupo que había recibido morfina y otro grupo que no había recibido morfina, y a partir de aquí lo que se hizo fue un análisis mediante Propensity Score, una propensión de riesgo. Y se midió la mortalidad a 30 días, pero también como objetivo secundario la mortalidad a 3 días, a 7 días, a 14 días, y la mortalidad intrahospitaria de esos pacientes. Aquí tienen el diagrama de flujo de inclusión. De los 6.647 pacientes recogidos inicialmente, se acaban incluyendo 6.516, en los cuales se conoce el estado del uso de morfina, sí o no, durante el episodio clínico, y en los cuales también se conoce su seguimiento a corto plazo, a 30 días. Acaban creando dos grupos, uno de 416 que reciben morfina, que es el grupo de la morfina, y otro de 6.100 que no reciben morfina. Y luego se hace un ajuste mediante Propensity Score, una propensión de riesgo, por las 24 variables discordiantes en ambos grupos, quedando dos grupos exactamente homogéneos, con la única diferencia que es el parámetro morfina, sí, morfina no. Son dos grupos igual homogéneos de 275 pacientes. Aquí tienen diferentes tablas, para que vean la magnitud de todas las variables que se miraron, y ya pasando a los resultados, como objetivo primario, que es la mortalidad a 30 días, se obtuvo, como pueden ver en la curva superior de color azul, se obtuvo un incremento de la mortalidad a 30 días en el grupo de la morfina. Observen que, por ejemplo, las curvas ya se separan desde el bien inicio a la administración, pero a más a más, los objetivos secundarios, y aquí verán mejor lo que decía de las curvas anteriormente, mostraron que también había no solo un incremento de la mortalidad intrahospitalaria, sino también a 14 días, a 7 días y a 3 días, y como pueden ver, a 3 días, 3 veces más, con lo cual es altamente sugestivo y sospechoso de que el fármaco es el responsable de ella. Además, a petición de revisores, se hizo un análisis de sensibilidad para diferentes factores, por ejemplo, género, si habían diferencias de género, hombre-mujer, si habían diferencias en cuanto a edad, si habían diferencias en cuanto a la administración de soporte vasoactivo o de soporte ventilatorio. No se obtuvieron diferencias significativas, salvo en un pequeño detalle, que tenían mayor mortalidad los pacientes que tenían menos de 80 años. Esto va un poquito en contra de lo que se suele decir habitualmente, que es los pacientes que reciben morfina y están en el edema agudo de pulmón y tienen la mortalidad incrementada, suelen ser pacientes con más morbilidad y, además, más añosos. Con lo cual, esto va un poquito en contra de ello. Como conclusiones de este trabajo, la primera es que el análisis por propensión de riesgo de este estudio sugiere que el uso endovenoso de la morfina en el edema agudo de pulmón podría asociarse a un incremento de la mortalidad a 30 días en los pacientes que la reciben. Este incremento de la mortalidad es mayor a muy corto plazo, lo cual sugiere claramente que es impotable al uso del fármaco. Los análisis de sensibilidad practicados solo muestran diferencias en cuanto a peor pronóstico en el subgrupo de pacientes de menos de 80 años. Todos los estudios tienen limitaciones. Las limitaciones de este estudio son, la primera es que se trata de un análisis de una evaluación retrospectiva, es cierto que con una inclusión prospectiva de los pacientes y no controlada, obviamente porque no es un ensayo clínico. La segunda es que el 8% de los pacientes con diagnóstico de insuficiencia cardíaca aguda fue exclusivamente clínico, pero en realidad esto lo único que le da es fortaleza a la práctica clínica habitual, porque todos lo hacemos usualmente. La tercera es que se desconoce en qué pacientes el uso de la morfina fue una medida paliativa. Y en la cuarta es que se desconocen las dosis administradas de morfina durante el proceso. Si bien es cierto que toda la mortalidad no podría ser imputable a estos dos puntos. Y la quinta es que se trata de un estudio que engloba a un solo país, España en este caso. Por ello, sería necesario un ensayo clínico para mayor seguridad. Ese ensayo clínico a día de hoy está en marcha, es el MIMO, que lo que hace es randomizar morfina contra midazolán en el tratamiento del edema agudo del pulmón. Y quizás con el resultado del ensayo MIMO, más el estudio que les acabo de presentar, solo quizás podamos influir desde urgencias en las próximas guías clínicas de cardiología y cambiar el nivel de evidencia clínica que tenía hasta la fecha en las guías. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias. Por cuestión de tiempo ajustado a la mesa de inauguración que viene a continuación, no vamos a realizar preguntas. Entonces, vamos a escuchar la exposición de cada uno de los trabajos y al final daremos al ganador. Con lo cual, si no me equivoco en la lista que tengo, a continuación la doctora Blanca Colvinen va a hablarnos del trabajo titulado Beneficios de la contribución de los departamentos de emergencias en la profilaxis del ictus en los pacientes con fibrilación auricular, el DEMER-AFE-AFE Study. No. 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 Buenas tardes. Muchas gracias a la mesa y al comité que ha elegido el trabajo. Gracias a vosotros por estar aquí. Les voy a presentar el trabajo que he sido finalista, que es Benefits of Emergency Department's Contribution to Stroke Prophylaxis and Natural Fibrillation, y se llama MRJF, abrivedadamente. Bueno, antes de continuar, quiero explicar que este trabajo, yo soy aquí una mera presentadora, pero en realidad este ha sido realizado por todo el grupo de arritmias de las EMES. Sin la colaboración de todos no hubiera sido posible este trabajo, especialmente por el coordinador, el doctor Alfonso Martín, las secretarias y todo el grupo, que es enorme. Bien, todos sabemos que la fibrillación auricular tiene un riesgo de embolia importante y que este riesgo se reduce ampliamente con el tratamiento anticoagulante. Pero aún así, la anticoagulación es subóptima en la mayoría de ámbitos asistenciales. He puesto dos ejemplos, que son atención primaria y urgencias, en los cuales, como veis, la franja de arriba es la que queda por cubrir, que realmente, aunque sean pacientes con riesgo alto, no se van de alta del sitio donde se atienden sin anticoagular. Esto no solamente pasa en España, sino que también pasa en otros países, y hay múltiples ejemplos, donde los pacientes no solamente se van de alta sin anticoagular, sino que no hay ninguna explicación por el motivo por el cual pasa esto. Sin embargo, en urgencias la fibrillación auricular es una patología muy frecuente. Más de un 3% de pacientes de las consultas de urgencias son fibrillación auricular y, además, hay un 25% de nuevos episodios. Y de todos estos episodios, una gran mayoría se van de alta sin que los vea otro especialista. Es el médico de urgencias que los da de alta. Por lo tanto, la actuación que tengamos en urgencias es importantísima para el pronóstico inmediato de los pacientes con fibrillación auricular. Por lo tanto, se planteó que desde los servicios de urgencias realmente podemos hacer alguna cosa para mejorar la anticoagulación de los pacientes con fibrillación auricular. Sin embargo, esto que se ve como muy claro, no están suficientemente anticoagulados y vienen mucho, pues los anticoagulamos. Pues está realmente muy discutido en distintos trabajos, distintos autores, incluso de urgencias. Bueno, pues proponen que es peligroso que anticoagulamos estos de urgencias porque hay un riesgo de desangrada importante. Y si anticoagulamos nosotros, pues hay el miedo de que realmente los pacientes no vayan bien. De hecho, incluso en esta revista de prestigio, que es el Analysis of Emergency Medicine, un editorial fue bastante contundente de que realmente en urgencias era difícil que pudiéramos anticoagular porque no conocemos bien los antecedentes del paciente, con lo cual no podemos saber el riesgo isquémico que tienen realmente. O hay muchas opciones terapéuticas y cómo vamos a saber los médicos de urgencias cuál de ellas administrar. Es peligroso que lo tenemos nosotros y finalmente, pues realmente es necesaria una información que conlleva su tiempo y desde urgencias no la podemos dar. Tal es así que al final nos planteamos, hombre, ¿realmente lo estamos haciendo bien de anticoagular en urgencias o no será una cosa peligrosa? Y por eso planteamos este estudio con el objetivo de analizar cuál era la prescripción desde urgencias y cuáles eran los resultados a largo plazo. Fundamentalmente la seguridad, si realmente los pacientes sangraban más. Es decir, la hemorragia mayor era uno de los puntos principales y como objetivo secundario es analizar la presencia de adictos o embolios sistémica o la mortalidad al año. Es un estudio multicéntrico, prospectivo, observacional, en el que participaron 62 servicios de urgencias españoles. Se incluyeron pacientes adultos con fibrilación auricular y se siguieron durante un año. Concretamente se incluyeron pacientes que tuvieran fibrilación auricular, aunque este no fuera el motivo de consulta y que tuvieran una fibrilación auricular que fuera demostrado o bien por electrocardiograma en el acto médico o bien que constase en la historia clínica. Que fueran adultos mayores de 18 años y que aceptaran a participar. Se excluyeron los pacientes que tenían flutero auricular o los pacientes que evidentemente se negaran a participar. De todos ellos se recogieron inicialmente datos sociodemográficos y clínicos, especialmente con las comorbilidades, la dependencia, el tipo de fibrilación auricular y el riesgo isquémico y el riesgo de sangrado. Respecto a la enfermedad actual, se recogió si estaban anticoagulados en el momento de la visita, el motivo de la consulta, la presentación clínica, fundamentalmente si venían con insuficiencia cardíaca o inestabilidad hemodinámica, el destino final, si ingresaron o no fueron dados de alta y, fundamentalmente, la prescripción de anticoagulación alta. El fármaco, y si no estaban anticoagulados, es el motivo por el cual no se anticoagulaban. Y es importante destacar que el comité científico no intervino para nada en el tratamiento que se propuso al paciente. Al cabo de 12 meses se hizo un seguimiento telefónico y revisión de la historia clínica. Y en este seguimiento se miró el tratamiento anticoagulante que estaban tomando en el momento actual, en el momento del seguimiento. Y se miró si había hecho alguna complicación en forma de hemorragia, el tipo de hemorragia, la localización y cuál fue el desenlace final. En forma de ictus o de embolia sistémica, también la fecha, la localización y el desenlace final. Y, finalmente, si habían muerto o no y la causa de la muerte. La variable principal, ya he comentado, que era la hemorragia mayor. Entonces, se hizo un análisis univariante y, posteriormente, un análisis multivariante. Para, bueno, digamos, con todos los posibles factores de confusión que pudieran intervenir en el resultado final. Y, además, este análisis se hizo global. Y, luego, con los pacientes que previamente no estaban anticoagulados y que se había empezado la anticoagulación desde urgencias. Se incluyeron 1.162 pacientes, de los cuales no estaban anticoagulados con 329. Había pocas diferencias clínicas entre los pacientes no anticoagulados a la alta y los anticoagulados a la alta. Fundamentalmente, hipertensión arterial. Y esto hacía que cambiara el chat-dask y poco más. Lo que sí que cambiaba era el tipo de fibrilación auricular. Había más primeros episodios en los pacientes anticoagulados y más paroxísticas en los pacientes no anticoagulados. Y, también, en los pacientes que eran dados de alta anticoagulados, se habían consultado mayormente por motivos relacionados con la fibrilación auricular. A la alta sida anticoagularon 935 pacientes, un 80%. Y, de los pacientes no anticoagulados previamente, poco más de la mitad. Entonces, lo que quería destacar aquí es... A ver si se señala. Es que los pacientes... Bueno, esta es una clasificación de todos los tratamientos a la alta, atendiendo al riesgo isquémico, si estaban anticoagulados previamente o no y el destino final. Entonces, es importante destacar que los pacientes con riesgo alto, con chat-dask alto, muchos de ellos, un 40% fueron dados de alta sin anticoagulación. Al cabo del año, habían muerto 52 pacientes y, de los demás, se había hecho un seguimiento de 94%, bueno, de más del 94% de los pacientes. La mayoría de ellos tomaban anticoagulantes. Entonces, de todos los que tomaban anticoagulantes, la gran mayoría ya habían salido de alta, desde el servicio de urgencias, con anticoagulantes. Y de los que se habían anticoagulantes de nuevo, más del 80% seguían anticoagulados. Entonces, en cuanto a la variable principal, al cabo del año, no habían sangrado más pacientes, no habían tenido hemorragias mayores más pacientes que los anticoagulantes de los no anticoagulados. En total, había 48 pacientes, habían tenido una hemorragia mayor, 12 de ellos eran hemorragia intracranial y 6 murieron. Pero, como vemos aquí, no hay diferencias significativas, bueno, sin diferencias ni de ningún tipo, entre los pacientes anticoagulados y no anticoagulados. Cuando solamente comparábamos los pacientes que no estaban anticoagulados previamente y que habíamos empezado nosotros en urgencias la anticoagulación, tampoco había ninguna diferencia significativa. Es decir, los pacientes a los que empezábamos anticoagulación no sangraban más, de hecho, sangraban un poquito menos. Y luego, si nos hizo el multivariante, analizando todos los posibles factores de confusión, especialmente el destino a la alta, si bien ingresados hubieran ido de alta a su casa directamente, o los otros factores que habían sido distintos en el análisis inicial, de hecho, todos los factores clínicos que pudieran tener alguna relevancia, se vio que en ningún caso, en ningún caso incluye el 1, por lo tanto, en ningún caso es significativa la diferencia. Es decir, que lo mirase como lo mirase, los pacientes a los que anticoagulamos desde urgencias no sangran más. Respecto a la ictusión bolia sistémica, los pacientes que habíamos anticoagulado, había menos pacientes con complicaciones isquémicas, lo que pasa es que había pocos pacientes y la diferencia no llegó a ser significativa. Y respecto a la muerte, los pacientes a los que anticoagulábamos desde urgencias morían significativamente menos que los pacientes que habían salido de alta de urgencias sin anticoagulación. Esto era el resultado global. Cuando solamente mirábamos los que anticoagulábamos de nuevo en urgencias, es decir, que no llevaban anticoagulación previa y le empezábamos nosotros, también morían mucho menos, significativamente menos, los pacientes a los cuales anticoagulábamos desde urgencias. Y esta diferencia se mantenía significativa cuando teníamos otra vez en cuenta cualquier otro tipo de factor que pudiera ocasionar una confusión en el resultado. Como ven aquí, en ningún caso no incluye el valor 1. Como limitaciones del estudio, si es un estudio observacional, pudiera haber alguna influencia en el tratamiento que hicieron los médicos al saber que participaban en un estudio, aunque en ningún caso se explicó el motivo final del estudio y las escalas de riesgo no estaban incluidas en la recogida de datos, sino que se incluían posteriormente. Y al incluir tantos médicos que participaron, pues igual había alguna posible diferencia en la percepción de las respuestas. Entonces, como conclusiones, pues decir que el inicio de la anticoagulación en urgencias es factible y tiene continuidad porque los pacientes siguen con ella. La prescripción de anticoagulación desde los servicios de urgencias no incrementa el riesgo de hemorragia. Y la prescripción de anticoagulación desde los servicios de urgencias está asociada a una disminución de la mortalidad a largo plazo. Y por último, comentar que no es que en urgencias empecemos la anticoagulación y ahí se queda, sino que urgencias solamente forma parte de un eslabón de la cadena de la anticoagulación, de la cadena del tratamiento del paciente o de la atención global al paciente con fibrilación auricular. Es decir, que la implicación activa de los médicos de urgencias puede contribuir a mejorar el pronóstico de los pacientes con fibrilación auricular y riesgo embólico. Muchas gracias, Blanca. Una puntualización que quería hacer es que ningún miembro del jurado ha votado sobre algún artículo en el que fuera firmante, para que no quede ninguna duda al respecto. Y ahora sí, el doctor Miró nos cuenta el artículo de predicción a 30 días de la mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda en los departamentos de urgencias. Tengo que reconocer que está difícil. Gracias. Muchas gracias. Les vengo a presentar aquí el trabajo que hemos realizado en el grupo de ICAS-MES, intentando derivar y validar una escala de riesgo que pueda servir a los médicos de urgencias a la hora de tomar la decisión en los pacientes que diagnosticamos de insuficiencia cardíaca aguda, si son de un riesgo relativamente bajo y podemos intentar darlos de alta directamente desde urgencias, o si por el contrario tienen un riesgo incrementado y debiéramos ingresarlo. Este es el trabajo, el resultado final de nuestro trabajo. Y un poco por ponerles en antecedentes, aunque es bien conocido de todos ustedes, los pacientes que diagnosticamos en los servicios de urgencias de insuficiencia cardíaca aguda, como pueden ver aquí, solamente tres cuartas partes de ellos acaban hospitalizados, mientras que hay un 25% aproximadamente que damos de alta directamente desde urgencias. Y esto es un hecho que con el paso de los años no parece disminuir, sino que la tendencia en general es a incrementar esta actitud de intentar manejar el paciente desde estos servicios de urgencias. Sin embargo, este manejo desde los servicios de urgencias lleva implícito un cierto riesgo que queda reflejado en algunos estudios. Estos dos estudios canadienses reflejan como los pacientes que son dados de alta desde urgencias, en la gráfica de la izquierda lo pueden ver, son las barras azules, presentan un número de endpoints combinados superior a aquellos que son dados de alta después de la hospitalización, después de ajustarlo por todas las diferencias que existen entre estos dos grupos de enfermos. Y esto, de alguna manera, es lo que viene a decir también el estudio que queda reflejado en el gráfico de la derecha. Esto mismo hemos podido verlo nosotros referente a estos endpoints combinados o al riesgo de revisita, a urgencias o a la necesidad de hospitalización tras este alta. Como ven en la gráfica de la derecha, donde están los riesgos ajustados por las diferencias entre grupos, siempre los pacientes quedamos de alta. Desde urgencias los estamos sometiendo a unos riesgos incrementados en relación a si ingresamos a los pacientes. ¿Y esto por qué sucede? Pues entre otras cosas, sucede porque si uno revisa las guías de práctica clínica, tanto las europeas como las americanas, no conseguirán encontrar ustedes ninguna guía, ninguna ayuda que les indique qué pacientes son aquellos más aptos para manejar ambulatoriamente sin necesidad de ingreso. Apenas dedican un párrafo, apenas dedican unas líneas a comentar este aspecto, el cual pasa de manera, digamos que liviana, en guías que ocupan 40, 60 y 80 páginas. En este punto es cuando, en el grupo de ICASEMES, decidimos abordar esta estrategia, intentando añadir un poco de ayuda al urgenciólogo que trabaja en este ámbito. Para ello nos fuimos al registro EAFE. El registro EAFE es un registro de pacientes consecutivos, incluidos en diferentes periodos, en muchos servicios de urgencias españoles. A día de hoy constituye el registro de insuficiencia cardíaca aguda recogidos en servicios de urgencias más grande que existe en el mundo. Y esto es gracias a la colaboración de muchos de ustedes, muchos de los que ahora están aquí en la sala, que año tras año colaboran de manera desinteresada en enriquecer este registro y que ha hecho posible disponer de esta base de datos que a día de hoy cuenta con más de 18.000 pacientes. Pues bien, para el estudio que yo les presento, lo que se hizo fue utilizar los pacientes incluidos en el EAFE 2 y en el EAFE 3 para hacer una cohorte de derivación y con los resultados de esta cohorte validarlo en los pacientes incluidos en la cohorte del EAFE 4. Con ello, confeccionamos este trabajo y me permitiré también añadir una diapositiva respecto a una validación externa posterior que se ha realizado en los pacientes incluidos en el EAFE 5. En global, la cohorte de derivación incluyó casi 5.000 pacientes y la de validación incluyó más de 3.000 pacientes. Se testaron 88 variables, todas ellas que se pueden recoger, de hecho, se recogieron a pie de cama en el servicio de urgencias y mediante métodos de regresión logística se identificaron cuáles de estas 88 variables tenían un peso determinante a la hora de predecir la mortalidad a 30 días, que fue el outcome principal de nuestro estudio. Al final, se identificaron 13 variables que son estas que les presento, las pueden ver detalladas en la tabla de la derecha, el índice de Bartel, están relacionadas de mayor capacidad predictiva a menor capacidad predictiva, pero las 13 están en el modelo, el índice de Bartel, la edad, la presión sistólica a la llegada a urgencias, los pacientes que nos llegan en una clase de Nija 4, el potasio a la llegada a urgencias, el NT-ProBNP, la troponina, los pacientes que presentan signos de bajo gasto, la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno a la llegada a urgencias, aquellos pacientes que el episodio tiene relación con un síndrome coronario agudo, el valor de creatinina y aquellos pacientes que en el electrocardiograma se registra signos de hipertrofia ventricular izquierda. Ven tres de ellas que tienen un asterisco, el sistema, la derivación matemática la hicimos para que fuese posible el cálculo de la puntuación del score Messi, aún en ausencia de una, dos o estas tres variables marcadas con el asterisco, con la finalidad de perder el mínimo número de pacientes posible. Aquí tenéis, aquí tienen la puntuación en la escala Messi, como pueden ver, cuanto más a la izquierda de la gráfica te encuentras, la posibilidad, que es la línea, de fallecer en los 30 días siguientes es menor y a medida que aumenta la puntuación en la escala Messi, la probabilidad de fallecer en los 30 días siguientes va aumentando. Esto si lo dividimos en quintiles y en deciles, en grupos de pacientes, pues nos dan unas curvas de supervivencia o unas curvas de incidencia de mortalidad que son las que quedan reflejadas aquí en el gráfico de la derecha y que, como pueden ver, escalonan muy bien el riesgo. Puesto de una manera más grande y más gráfica y con colores, son estas seis gráficas que corresponden a los cuatro quintiles inferiores y al noveno decil y al décimo decil que son los de máximo riesgo. Nosotros, además, en el trabajo aportamos una agrupación de estas categorías para definir cuatro categorías de riesgo clínico que son las que aquí les presento, con especial énfasis a aquellos pacientes que presentan un bajo riesgo que son aquellos en los que, probablemente, si no existen otras contraindicaciones, debiéramos intentar poder dar de alta después de un periodo de observación relativamente corto en el servicio de urgencias. Este modelo, esta escala, consiguió una capacidad discriminativa muy buena. La capacidad discriminativa se mide a través del estadístico C, del área bajo la curva ROC, y como pueden ver ustedes en la cohorte de derivación, este C estadístico fue de 0,36, los valores varían entre 0 y 1, 0,5 es no tener ninguna capacidad predictiva y 1 es tener una capacidad predictiva perfecta, por tanto, la capacidad predictiva fue muy alta en la cohorte de derivación y se mantuvo en la cohorte de derivación, de validación. Y, además, lo que es la capacidad pronóstica o la capacidad clasificatoria fue muy buena. Fíjense que la línea quiere decir que en cada una de las categorías lo predicho es lo mismo que lo observado y fíjense como cada uno de estos grupos se aproxima de una manera muy importante a la línea de acierto, que es la línea esta discontinua que les presento en la cohorte. Además, nos hicieron compararnos con la escala más grande que se utiliza a día de hoy o que existe a día de hoy, que es la escala canadiense MERGAF y en aquellos pacientes que disponíamos de las variables para calcular ambas capacidades predictivas, ambas capacidades discriminativas, pues aquí ven el rendimiento de nuestra escala y el rendimiento de la escala canadiense. Además, hemos testado esta escala, nuestra escala MESI, en diferentes situaciones, en hospitales universitarios y en hospitales comarcales, el rendimiento es el mismo, lo hemos testado dependiendo de que los pacientes procedan de servicios de urgencias con alta cantidad de urgencias diarias, con una actividad media o con una actividad baja, no existen diferencias y también lo hemos testado en un grupo de hospitales que participaron en el desarrollo de la escala y con un grupo de hospitales nuevos que no habían participado en el desarrollo de la escala y esto realmente es remarcable como en hospitales que no tuvieron participación se reproduce de nuevo la misma capacidad discriminativa de esta escala. Además, los diferentes modelos, obviamente, el modelo que más rendimiento produce es el modelo con las 13 variables, pero aún con la ausencia de una, dos o tres de aquellas que yo les marcaba con el asterisco, las capacidades discriminativas son muy buenas. De hecho, ello nos llevó el verano pasado a poner en marcha a través de la página web de ICA-SEMES que está alojada en el portal SEMES, el portal de nuestra sociedad, una calculadora online que está abierta a todos ustedes y que a través de colocar los diferentes ítems, los 13 ítems que componen el score, pues ustedes van a determinar la categoría de riesgo de estos pacientes. Además, con la posibilidad que en tres de ellos ustedes pueden marcar la posibilidad de no dispongo o no lo tengo porque los modelos matemáticos como les he enseñado contemplan esas posibilidades. Con eso, si ustedes rellenan en un paciente particular, pues el sistema les devuelve una categoría de riesgo que puede ser baja, que puede ser intermedia o que puede ser elevada dependiendo un poquito del paciente con el que se enfrenten. Esta gráfica pone aquí o les presenta las cuatro únicas escalas que existen a día de hoy para estratificar el riesgo en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda y que han sido derivadas o validadas en servicios de urgencia. Solamente existen cuatro, hay dos canadienses, hay una americana y la nuestra, nuestra escala MESI. Fíjense que probablemente solamente la escala EMERGAF y la escala MESI ha incluido un número de hospitales y un número de pacientes suficientemente elevado. Las dos valoran mortalidad, uno a siete días y la otra a treinta días. Fíjense que su capacidad discriminativa es buena, 0,81 en la escala canadiense, 0,83 en la escala MESI. Ambas han sido validadas externamente, con mejor suerte o con mejor fortuna para la escala MESI y además lo que es importante ambas escalas permiten seleccionar en el grupo de bajo riesgo un grupo de un 40% de pacientes que en el caso de la escala canadiense tienen una mortalidad a siete días predicha del 0,3% y en nuestro caso tienen una mortalidad predicha a treinta días del 2%. Con todo esto estamos tan animados y tan convencidos de que MESI va a ser muy buena escala que nos hemos decidido a solicitar un FIS en el cual llevaremos a cabo durante los próximos meses si tenemos el apoyo de la ayuda un estudio de no intervención un estudio cuasi experimental de antes y después y también un ensayo clínico donde los pacientes serán aleatorizados a una toma de decisión según práctica clínica o a una toma de decisión basada en los resultados de la escala MESI. Esta es la diapositiva más importante del estudio esto no habría sido posible sin más de un centenar de personas que a día de hoy forman parte del grupo IKAS MES y a los cuales les agradezco de corazón su entrega y su trabajo diario para poder conseguir entre otras cosas esta escala que les he venido a presentar. Muchas gracias. Gracias. Pues a continuación estábamos aquí confirmando el doctor Javier Yacob va a presentar el artículo ya ganador de los premios Luis Jiménez Murillo y Tomás Toranzo titulado Seguridad y eficacia del Bernacalán en la práctica clínica de los servicios de urgencias. Gracias. Cuando quieras. Muchas gracias. Quiero aprovechar este momento y atentos. Quiero agradecer a nuestro compañero que no ha podido venir a José Carvajosa que me hubiera invitado a participar en este estudio interesante quiero agradecer también a SEMES la importancia que da a la investigación hecha por los urgenciólogos con el reconocimiento de estos premios y bueno como teníamos el premio ganado no me he puesto corbata pido disculpas. Les presento este trabajo este trabajo que se titula Seguridad y eficacia de Bernacalán en la práctica clínica de los servicios de urgencias publicado en nuestra revista de emergencias en el año 2017 está centrado en el manejo de fibrilación auricular como ustedes saben la fibrilación auricular es la arritmia más frecuente que vemos en los servicios de urgencias y cuando vemos esta arritmia lo recomendable es intentar revertir esta arritmia a ritmo sinusal para hacer esta reversión disponemos de dos posibilidades una posibilidad es la cardioversión eléctrica y por otro lado tenemos la cardioversión farmacológica dentro de la cardioversión farmacológica solemos usar antiarrítmicos de la familia 1C o si tenemos una cardiopatía de base pues tendremos que utilizar la amiodarona los primeros fármacos son fármacos efectivos pero como digo si hay una cardiopatía de base no se podrán utilizar la amiodarona que en este caso es segura y se puede utilizar en este tipo de pacientes es un fármaco realmente lento y menos eficaz la aparición del Bernacalán cambió el escenario el panorama del manejo farmacológico de la reversión del ritmo sinusal al ritmo sinusal de la FA y como pueden ver pues es un fármaco marcado por la línea azul en este estudio comparativo con la amiodarona que es muy eficaz y muy rápido de acción de ahí que en el 2012 pues ya en las recomendaciones de la guía europea de la Sociedad Europea de Cardiología pues fuera un fármaco que aparece ya para poderlo dar en la cardioversión en pacientes sin cardiopatía o bien con una cardiopatía moderada posteriormente aparecen los primeros estudios que miran la eficacia en el mundo real el primer estudio pues encuentra eficacias más elevadas que en los ensayos clínicos que rondaban 50% aquí encuentran un 70% se confirma la rapidez en la cardioversión a ritmo sinusal 11 minutos en el primer estudio luego tenemos este estudio español que la eficacia todavía es más alta llega al 86% con un tiempo de reversión también muy rápido de 12 minutos y medio nuestro trabajo pues tuvo el objetivo de describir la eficacia y la seguridad del tratamiento con Bernacalán en condiciones de servicios de urgencias y evaluar si existían características que se relacionaran con una mayor respuesta al éxito del Bernacalán para ello se realizó este estudio de cortes multicéntrico en cinco hospitales de la comunidad valenciana entre septiembre del 2014 y marzo del 2016 se incluyeron pacientes con fibrilación auricular que era candidata a cardioversión con Bernacalán siguiendo las guías actuales y que se hubiera obtenido el consentimiento informado la manera del protocolo de acomodar a Bernacalán pues era una dosis de 3 miligramos kilo en una primera dosis si el paciente no revertía ritmo sinusal pues a los 15 minutos se podía intentar una segunda dosis pero ajustando a dos miligramos por kilo este estudio pues pasó el comité ético investigación del hospital general universitario de Alicante y se siguieron las directrices de la declaración en Helsinki aquí pueden ver ustedes los resultados la eficacia fue del 77,6% para revertir a ritmo sinusal y destaca también pues el tiempo de reversión que fue muy rápido de ocho minutos lo cual hizo que la estancia de urgencia de los pacientes que habían revertido con Bernacalán en ritmo sinusal pues fuera mucho menor que los pacientes que no habían revertido en cuanto al estudio multivariante para detectar variables que se relacionaban con una mayor respuesta se mantuvo la ratio ajustada con diferencias significativas para la duración de menos de 12 horas de Bernacalán realmente es un fármaco muy efectivo en este grupo de pacientes y los resultados de seguridad como pueden ver pues fueron menores todos ellos descritos con este fármaco y únicamente pues destacan cuatro episodios de taquicardia ventricular que revertieron espontáneamente las limitaciones de este estudio pues son las propias de un estudio observacional en donde se pudo hacer un sesgo de selección también la destaca que hay muchos pacientes con una fibrilación de corta duración es la práctica clínica habitual que hacemos en urgencias y no hicimos seguimiento de estos pacientes por lo cual no hay datos de eficacia y seguridad más allá de la alta de urgencias las conclusiones finales del estudio son que Bernacalán es un fármaco que logra la reversión de manera rápida ritmo sinusal con un excelente perfil gracias a esto para usarlo en urgencias que reduce también la estancia de los pacientes que responden al tratamiento y que es un fármaco seguro con escasos efectos adversos y la mayoría de ellos son leves y transitorios muchas gracias muchas gracias finalmente el artículo con más número de citaciones publicado durante el año 2014 es el estudio SUCAT sobre los centros de urgencias en Cataluña que presenta el doctor Oscar Miró gracias Carmen es un honor muy grande poder presentarles aquí un estudio que fue diseñado y puesto en marcha desde nuestra sociedad la Sociedad Catalana de Medicina de Urgencias y Emergencias con la finalidad de conocer un poquito mejor cuál era la realidad en el año 2012 de la práctica de la medicina de urgencias y emergencias en los servicios de urgencias hospitalarios en Cataluña el estudio no se trataba de una muestra intentábamos hacer un mapa para lo cual lo que hicimos fue programar entrevistas personalizadas a los 82 jefes de servicio de los 82 servicios de urgencias que existen abiertos con urgencias generales durante 24 horas en Cataluña para ello diseñamos una encuesta que contenía más de 200 preguntas dedicamos un presupuesto exclusivo para ello y contratamos los servicios de una encuestadora para que fuese la misma persona quien de manera presencial y personal fuese a entrevistar a cada uno de los jefes de servicio de los 82 servicios de urgencias que existen en Cataluña fruto de ello es el trabajo este que como les comentaba pues ha sido el más citado durante los últimos cuatro años que fue publicado en la revista Emergencias pero es que además el proyecto dio la luz o permitió dar la luz a dos trabajos más que hacían énfasis en diferentes aspectos más funcionales y docentes de investigación ha permitido siguiendo el hilo elaborar dos trabajos más que han sido publicados con posterioridad y además ha servido también un poquito como motivación para que en otras comunidades en este caso la Comunidad de Madrid elaborase un estudio similar y me consta que a día de hoy se está poniendo en marcha un estudio de alcance nacional con la intención de ver cuál es el panorama en todo el Estado español un poquito porque siempre estos datos nos llegan desde la versión oficial desde los datos administrativos y queríamos saber un poquito desde la perspectiva nuestra cuál es la realidad el estudio tiene multitud de detalles lo pueden consultar les he traído cuatro diapositivas para poner en énfasis lo más relevante contestaron a la encuesta 79 de los 82 servicios por tanto el mapa es prácticamente completo el 16% de las urgencias en Cataluña las atienden servicios de urgencias privados no adheridos a la red de prestación de servicios públicos por lo tanto esto es importante no se puede despreciar vimos cuál era la estructura física en aquel momento de los servicios de urgencias había algunos de ellos que estaban en edificios que contaban con más de 100 años sus paredes y muchos de ellos en 46 de ellos habían hecho reformas en los últimos 20 años y están aquí un poquito relatados importante la capacidad de ampliación en la primera asistencia si la demanda si lo requería no iba más allá de un 32% de las posibilidades y la posibilidad de ampliar las áreas de observación globalmente de todo el sistema no pasaba más allá del 11% en esta capacidad 28 de estos servicios el 35% contaban con una unidad de corta estancia fíjense en el lado verde de los diagramas sectoriales muestran que porcentaje de diferentes aspectos estaban liderados o estaban implicados los urgenciólogos en más de la mitad de estas unidades de corta estancia urgencias tenía un papel relevante también preguntamos por la cantidad y la calidad de los espacios asistenciales fíjense en el sector rojo en el cual lo que muestra es que frecuentemente estos espacios son insuficientes un 20% reconocían que los espacios que tenían a menudo eran insuficientes y la calidad era deficiente en hasta un 16% además también se preguntó por la cantidad y la calidad de estos espacios para los profesionales para su práctica asistencial y para sus áreas de relax y también mostraba deficiencias esto siempre es desde la perspectiva de los jefes de servicio de estos servicios de urgencias aproximadamente cuanto más grande era la actividad que desarrollaba el servicio mayor número de metros cuadrados o de puntos asistenciales existían por bien que siempre habían outliers por encima o por debajo de esta línea asociativa que les presento en estas imágenes estos son los perfiles de pacientes que se atienden globalmente cerca de un tercio de los pacientes que se atienden en los servicios de urgencias de Cataluña tienen un nivel de prioridad 1, 2 o 3 del sistema MAT por bien que estos niveles cambian de manera sustancial dependiendo que el hospital sea un hospital de alta tecnología con mayor porcentaje de pacientes 1, 2, 3 o este hospital sea un hospital comarcal donde lo que predominan son los pacientes con un nivel de prioridad 4 o 5 también preguntamos por cómo de frecuentes serán diversas medidas de contención cuando el tiempo de espera o de paliación cuando el tiempo de espera es prolongado fíjense que las partes que están en rojo que quieren decir que estas medidas se ponen en marcha de manera habitual cuando hace falta pues son relativamente frecuentes por contra lo que puedan decir desde otros estamentos o de otros ámbitos también analizamos cuál era la organización del trabajo médico de los médicos que trabajan en los servicios de urgencias aquí hay un mix muy importante entre servicios que trabajan en modelo de guardias en modelo de turnos en modelos mixtos turnos y guardias con turnos de 8 horas con turnos de 12 etcétera respecto a qué tipo de residentes reciben nuestros servicios pues fíjense que del total de horas que desarrollan en Cataluña los residentes en los servicios de urgencias casi la mitad de este tiempo son residentes de primer año luego tenemos un 30% por residentes de segundo año y residentes superiores solamente comportan el 25% además preguntamos un poquito por el perfil de estos residentes perdón por el perfil de estos profesionales entre los médicos de plantilla entre los médicos facultativos pues aquí tienen las especialidades y las procedencias las nacionalidades de estos médicos a destacar que la especialidad más frecuente en los servicios de urgencias en Cataluña entre el personal facultativo de urgencias es la medicina familiar y comunitaria con casi el 40% y medicina interna con casi un 20% y que casi el 20% de estos facultativos no tiene una especialidad médica y también tenemos una serie de facultativos que están contratados y vinculados exclusivamente a urgencias y que aún no son propietarios de una plaza facultativa y de nuevo las especialidades más frecuentes son medicina de familia y medicina interna y hay un 12% de ellos que no tienen título de especialidad esta es una diapositiva que tiene su valor por cuanto lo que expresa si contásemos las horas de trabajo contratadas en todo el sistema en todos los servicios de urgencias en Cataluña ya sea públicos o ya sean privados ya sean hospitales comarcales ya sean hospitales de alta tecnología y las dividimos en jornadas ordinarias como las entendemos todos pues a día de hoy o en 2012 la medicina de urgencias y emergencias en los servicios hospitalarios en Cataluña constituía el lugar de trabajo de cerca de 3.000 profesionales médicos esa es la cantidad de horas contratadas en Cataluña y cuando se preguntó y esta es la última por el dimensionamiento de esta plantilla como la consideraban los jefes de servicio fíjense que el dimensionamiento en cuanto a personal de enfermería estaba peor valorado se consideraba más infradotado en general estos servicios que en lo que respecta al profesional al profesional médico nada más muchas gracias bueno muchas gracias a los ponentes han sido unas posiciones magníficas creo que vamos a proceder ya a la entrega de los premios el segundo accessit del premio Pepe Millá es para la doctora Blanca Col entrega el premio el doctor Guillermo Gurica la foto la foto primer accessit del premio Pepe Millá para el doctor Víctor Gil entrega el premio el doctor Paco Tembrero el premio Pepe Millá 2018, Congreso de Toledo, para el doctor Óscar Milón. Entrega el premio la autora Carmen del Arco, secretaria científica. A continuación, procedemos con la entrega del premio Luis Jiménez Murillo. El doctor Jiménez Murillo no nos acompaña. Entrega el premio el doctor Agustín Julián, secretario científico del Congreso de SEMES 2018 en Toledo. Gracias. Y finalmente, procedemos con la entrega del premio doctor Tomás Toranzo. Por favor, llamamos al doctor Tomás Toranzo, presidente de honor de SEMES, para que nos acompañe y haga entrega del premio. El premiado es el doctor Óscar Milón. Muy bien, muchas gracias.